El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, exhortó a los gobiernos de todos los niveles a respetar la ley, mantener la imparcialidad política a fin de no intervenir en las elecciones. El presidente del Instituto Nacional Electoral refirió que se inicia el periodo para el registro de las candidaturas de quienes contenderán a un cargo de representación en el proceso electoral más grande de la historia democrática de México. El registro concluirá el 18 de marzo, donde los partidos y coaliciones, así como los aspirantes independientes por la elección, deberán entregar los documentos con los que acrediten que han cumplido con todo y cada uno de los requisitos. El edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizó su registro como candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia. Sin emitir ninguna propuesta y con bandera de víctima del sistema, Blanco Bravo llegó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en medio de la usual batucada, chinelos, banda y de candidatos como Gerardo Becerra, quien aspira a ser su sucesor en Cuernavaca por Morena. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, indicó que el domingo se intervino a la policía de Tlaquepaque a raíz de la ola de violencia que se ha venido incrementando y porque tenemos información y conocimiento de que algunas agrupaciones han sido infiltradas y han dejado operar al crimen organizado. Aclaró que tras revisarse el armamento y ser capacitados, los policías se pueden reintegrar a sus labores en 30 días para tener garantía de que los elementos están del lado de la ciudadanía. Domingo Violento deja 15 muertos y 6 vehículos quemados en Guerrero. La mayoría de los enfrentamientos entre civiles armados, ataques y autos incendiados se registraron en Acapulco, Extapas y Guatanejo.